Esta convocatoria cuenta con 154.300 dólares que se van a distribuir en cuatro líneas de apoyo. La primera es el apoyo para propuestas artísticas escénicas, que se trata a grandes rasgos de una oferta que ya está construida y sucediendo en el territorio y que ahora nosotros financiamos para que puedan presentarse en diferentes lugares del país, en lugares alternativos principalmente o no convencionales. La línea 2 es el apoyo a ilustradores y diseñadores gráficos. Está dirigido principalmente a proyectos editoriales. La línea 3 es el apoyo al arte urbano y son todas estas expresiones de danza, de música o de artes visuales y plásticas que ya están ahí sucediendo, latentes, pero que esta vez pueden participar para recibir un financiamiento y continuar su función dentro de la sociedad. La línea 4 es el apoyo a talleres artísticos culturales que sucederían o deberían suceder en el territorio, sobre todo o principalmente donde existen casas de la cultura y puede haber un nexo de activación de estos espacios o de utilización para que se fortalezca el vínculo entre artistas y su comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!